hola a todos y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de fighter talks comenzamos la nueva temporada hablando de una temática que es muy oportuna para las fechas en las que estamos pero bueno antes de meternos en faena sobre lo que vamos a hablar me gustaría hacer una breve reseña sobre los anteriores fighter talks que hemos venido desarrollando justo antes de la pausa que hicimos en agosto por las vacaciones comenzamos esta aventura hablando con pedro garcía aguado director de centro tempus y que muchos conoceréis por ser presentado en aquel programa de televisión de hermano mayor hablando sobre adicciones en el entorno laboral luego después continuamos hablando con joaquín ruiz sobre visión cero y la nueva forma de hacer prevención y terminamos este primer ciclo de fighter talks con agustín sánchez toledo director del instituto de bienestar y seguridad laboral y además también director de portal prevencionar hablando sobre auditorías en prevención y como decía comenzamos esta nueva temporada de fighter talks a la que hemos llamado salud emocional para la vuelta a la rutina y la nueva normalidad es un tema que por supuesto ahora mismo está volviendo todo en mayor o menor medida a nuestros quehaceres a nuestras obligaciones a nuestro trabajo y hoy vamos a hablar con una experta sobre ello como es sonia sánchez marín soy sánchez marín psicóloga y experta en bienestar emocional en las empresas sonia muy buenos buenos días buenos días buenos días buenos días a todos bueno eso le comentábamos lo que justo ahora la mayoría de nosotros estamos pues ya la vacaciones ahora se me dio la vacaciones que bueno estamos justo en el mes de septiembre no el mes tradicional para la vuelta a todo no la vuelta al cole la vuelta al trabajo la vuelta a la rutina a las obligaciones y seguramente muchos de nosotros estemos experimentando lo que se llama no como la síndrome post vacacional entonces cuéntanos sonia que es el síndrome post vacacional que síntomas presenta y cómo tiempo dura en nosotros vale el síndrome post vacacional lo primero que hay que decir que no es ninguna enfermedad es un síndrome leve que a una o toda una serie de síntomas y que aparece cuando la persona no supera este proceso de adaptación entre el periodo de vacaciones y la vuelta a la normalidad son síntomas que se parecen bastante a los del estrés y por tanto los clasificamos de la misma manera pueden haber síntomas físicos la persona puede sufrir agotamiento somnolencia durante el día en cambio de insomnio por la noche puede haber cambios del apetito puedes tener síntomas más de ansiedad tipo taquicardias inquietud interna estómago te sientes incómodo en general a nivel físico por otro lado tenemos los síntomas más a nivel emocional podemos sufrir lo que decía antes ansiedad estar más tristes más desanimados incluso desmotivados asustados ante lo que viene con lo que me queda de año a nivel mental a nivel cognitivo la persona puede sentir que no se concentra como antes le cuesta tomar decisiones tiene pequeños despistes y eso también hace que la persona no se sienta tan autoeficaz como antes la percepción de autoeficacia también se ve disminuida y todo eso desemboca en una conducta que le llamamos demoradora entra en juego la famosa procrastinación la reunión que me da un poco de pereza la dejo para la semana que viene todavía no inicio el proyecto que quería porque me siento capaz todavía es algo leve nos dura dos tres semanas como mucho y de hecho si durara algo más estaríamos hablando de otros procesos de estrés quizá más intensos y que no tienen nada que ver con la vuelta de vacaciones todos estamos un poco expuestos todos estamos podemos sufrirlo pero sí que quiero apuntar que hay algunas situaciones en las que es más fácil que aparezca pues una persona que tenga menor tolerancia la frustración es más fácil que aparezca si tenemos unas vacaciones muy largas es más fácil que aparezca o si tengo que volver a un puesto de trabajo que no en el que no esté a gusto o que hay mucha conflictividad con los compañeros o con los colectores y es más probado luego hablaremos sobre ese tema y como decía sabiendo que al final todos en mayor o menor medida estamos expuestos a sufrir ese síntoma y sabiendo que afortunadamente cada año todos tenemos un periodo de vacaciones afortunadamente y que también tienen que volver hay alguna forma de que se pueda entrenar es decir nos podemos preparar para ello y algún tipo de medida que se pueda hacer en los días previos a la incorporación o en esos primeros días para intentar sólo llevarlo mejor se puede hacer algo sí 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 la respuesta es sí se puede hacer algo antes de la incorporación es decir cuando todavía estoy de vacaciones y luego en el momento en que me voy a reincorporar antes de las vacaciones yo diría que nos lo tenemos que poner fácil yo recomiendo siempre no volver el día antes de vacaciones hay gente que vuelve por la noche y al día siguiente madruga y ala a trabajar y esto es como un tortazo de realidad al cerebro que cuesta más días digerir es mucho mejor venirse dos días antes no más dos días pero entonces ya llego arreglo las cosas lo típico de pongo una lavadora sobre todo lo importante es que empiezo a normalizar mis horarios mis horarios de sueño de comidas y demás entonces me preparo mentalmente para lo que me viene luego cuesta menos y luego ya una vez me reincorporo puedo hacer cosas tanto a nivel mental como a nivel conductual a nivel mental yo os diría primero tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y tener expectativas realistas nadie espera que en el minuto cero ya estemos como si nada poco a poco una reincorporación paulatina y con expectativas realistas de poco a poco ir tomando la temperatura como está mi puesto de trabajo y sobre todo para mí es muy importante a nivel mental acallar este diálogo interno quejica que todos tenemos la primera o que yo y los matrucones y mi jefe que te va a pedir este diálogo lo único que hace es supone más emociones negativas más frustración más enfado más rabia es mucho mejor bueno pues intentar acallar ese gruñón que todos llevamos dentro y ir incorporándonos poco a poco a nivel conductual yo diría pues eso calma planificarme poco a poco las actividades dentro del trabajo pero también fuera yo diría de la primera semana ir reincorporando esas actividades que también hago fuera del trabajo si yo normalmente iba al gimnasio los jueves oye pues intento ir también es el jueves si los viernes es el día de ir a tomar un café con las amigas pues también voy a irse y entonces mi cuerpo ya va notando que esto ya que las vacaciones se han acabado poco a poco ya es la noche Decías también antes que hay un tipo de trabajador a los cuales la vuelta al trabajo se les puede hacer más costa arriba hablamos de ese tipo de trabajador pues que a lo mejor está expuesto a un alto nivel de estrés a un elevado ritmo de trabajo que hay mal ambiente entre sus compañeros por no hablar ya de casos en los que haya moving o se presente el síndrome de burnout ¿Qué consejos o recomendaciones se les puede dar para este tipo de trabajadores? Vale, estas personas que están sufriendo estrés pueden tener estrés por un montón de temas por conflictividad, por una alta carga de tareas, por mucha responsabilidad, por lo que sea pero son personas que acaban siempre teniendo un perfil muy autoexigente y ellas mismas se van poniendo trampas, se hacen trampas al solitario que digo yo llevan a cabo conductas que ellos creen o ellas creen que son buenas pero que a la larga les estresan más y pongo un ejemplo para que me entendáis lo típico de me quedo una hora más después de mi horario así me voy tranquila a casa y con el trabajo hecho como en la hora de la comida todo el mundo se iba a comer yo me como algo delante de la pantalla y adelanto cosas antes de irme a dormir me miro correos y así me voy con la sensación de que controlo o que me voy a encontrar el día siguiente claro, desde la autoexigencia está bien, me quedo tranquila en el momento pero es que poco a poco con los días y las semanas es que me voy agotando no tengo tiempo para descansar si salgo tarde de la oficina pues evidentemente no me voy a estar con los míos o a ir al gimnasio o a dar un paseo o lo que sea entonces esto me va estresando mal mi consejo para el post vacacional y ya para el resto del año es que pongan límites, que se pongan límites a sí mismos que intenten no caer en estas trampas que tengan unos horarios de trabajo limitados que sepan decir que no a los demás es decir, límites a uno pero límites a los demás también que se planifiquen, que paren para comer que se tomen sus descansos que lleven a cabo hábitos saludables porque eso es gestión del estrés todo el año no solo en el periodo post vacacional y en los casos estos que me comentas de moving, de burnout estos ya son un tema aparte para mí son algo más grave el impacto emocional en estos casos suele ser mayor y yo ahí recomendaría que valoren si necesitan una atención psicológica individualizada porque probablemente hay más cosas que hay que trabajar este año además se junta en este periodo el síndrome vacacional de todos los años con lo que este año 2020 está siendo por desgracia el tema del 2020, el COVID y esa nueva normalidad esa mezcla entre el problema del trabajo junto con todo lo que conlleva el tema del COVID de adaptarse a la nueva normalidad ha hecho que esta vuelta al trabajo este síndrome post vacacional sea diferente a la de otros años y sobre todo ¿qué efectos psicológicos puede tener esto para el trabajador? es decir, de hecho vuelve al trabajo en medio de una pandemia ¿qué efectos psicológicos puede tener para el trabajador? evidentemente este síndrome post vacacional de este septiembre es excepcional y diferente porque para empezar la mayoría de los que hemos vuelto a la empresa presencialmente es la primera vez que pisamos la empresa desde marzo para muchos entonces ya para empezar la desconexión del espacio físico ha sido mucho más larga porque lo que era normal era dos o tres semanas y para los más afortunados un mes de estar fuera y ya volvíamos que ni nos acordábamos de la contraseña del ordenador como antes te dice bueno pues sin pisar ese espacio físico desde marzo ya es una gran diferencia luego por otra parte nos habíamos habituado entre comillas un poco a lo que estaba pasando es decir que yo había tomado un ritmo de trabajo en mi casa me había combinado con mi familia con mi pareja quizá otros horarios para poder hacer la comida simplemente y ahora tengo que volver a cambiar eso y volver a lo que estaba haciendo en febrero y para mí lo que más peso está teniendo en la vuelta de este septiembre es esta nueva normalidad que tiene de todo menos normalidad porque volvemos con la mascarilla la distancia las manos no solo nosotros los que tenemos hijos pues también tenemos ahí un rumrum de que a ver si mi hijo se está poniendo la mascarilla o en mi colegio o con lo que sea y lo sentimos desde que salimos de casa como aquel que dice yo soy usuaria de transporte público antes yo me sentaba en el tren a leer mi libro y a llegar al trabajo y ahora es la distancia me siento no me siento quien tengo adelante no toques la puerta entonces eso supone nos está suponiendo todos un estrés que vamos arrastrando desde marzo y la gran piedra que todos llevamos en la mochila a día de hoy desde marzo es la incertidumbre que es la gran palabra de estos meses la incertidumbre el no saber el ser humano necesita certezas y necesitamos cierta seguridad y ahora mismo pues no las tenemos todas con nosotros a nivel de salud incluso ahora a nivel de economía estamos muy preocupados por eso supone estrés con todo lo que eso conlleva a nivel emocional miedo frustración rabia a nivel mental anticipación catastrófica que esté bien lo peor me estoy poniendo en y si me contagio o si se me contagia a mi madre si pierdo el trabajo y esto a nivel físico incluso pues muchísimas personas estamos viendo personas con más insomnio personas con más ataques de ansiedad e incluso a nivel de salud personas con más hipertensión arterial hay toda una serie de consecuencias y todavía no sabemos hasta dónde va a llegar y esto lo vamos a ver por eso por eso se puede decir que vivimos en un estrés 24 horas 7 días a la semana bueno parece que fue ayer cuando cuando nos confinaron pero han pasado 6 meses y hemos vivido meses realmente pues que nunca antes habíamos vivido es decir, han pasado generaciones hasta que hasta que sea nuestra nos ha tocado vivir pues el confinamiento la sensación de falta de libertad el escuchar continuamente como tú decías ¿no? noticias negativas el también minimizar casi a cero las relaciones sociales entonces todo esto que hemos sufrido durante estos meses desde marzo ¿qué efectos psicológicos puede tener en el trabajador? ¿cómo le puede afectar? pues lo que estaba diciendo hace un momento ¿no? todos absolutamente todos hasta la persona que que gestione mejor sus emociones todos hemos tenido algún momento de bajón de hecho coloquialmente hemos tenido momentos de de duda de incertidumbre de inseguridad sobre todo tenemos muchísima inseguridad una sensación de falta de control de no saber qué va a pasar esto está suponiendo muchos muchos cuadros de ansiedad de miedo de frustración hay muchas personas más irritables me cuentan en consulta que pues discuten más en pareja o durante el tráfico se pelean con todo el mundo y yo realmente que también hago consulta y veo pacientes a diario estoy viendo muchísimos casos de ansiedad por la salud de hipocondría personas que de repente se les ha ido de las manos como digo yo y están tomándose la fiebre a ellos y a sus hijos diez veces al día porque no toleran esa situación ese miedo esa duda personas que están entrando cada día en su cuenta bancaria para ver si el plan de pensiones de no sé qué de no sé cuánto está bajando está subiendo la crisis en consulta he tenido muchísimos casos de estrés precisamente no sólo por esa incertidumbre que os comento sino por ejemplo el teletrabajo a su puesto también estar hiper disponibles y yo me levantaba y ya encendía el ordenador y estaba encendido todo el día y yo ahí delante y hacía la comida pero por día entonces esa hiper disponibilidad el no saber cuáles límites ese trabajo también mucha tensión muchos problemas de sueño de insomnio muchos problemas de pareja se han exacerbado problemas emocionales depresiones ha supuesto mucho estrés por la digitalización suponemos que todo el mundo sabe utilizar las nuevas tecnologías y no es así y gente que sí que sabe usarlas pues a lo mejor puntualmente tiene un problema con una herramienta oye me va muy bien el zoom pero no el Teams pues eso es un estrés añadido al día a día y ya no os comento pues los casos de duelo el duelo por fallecimiento de seres queridos a los que no nos hemos podido despedir porque no nos han permitido durante el confinamiento hacer funerales que son tan necesarios para un duelo entre comillas saludable Sí, la verdad es que han sido meses muy duros y que sin duda han puesto a prueba nuestro bienestar emocional, sin duda bueno, parece que de momento hasta que se descubra una vacuna eficaz o un tratamiento efectivo que evite la propagación del virus vamos a tener que convivir durante varios meses con él ¿Qué recomendaciones podemos seguir para adaptarnos a esta nueva normalidad que nos impone el virus? y si la empresa, desde el punto de vista de la empresa puede hacer algo por facilitar al trabajador esa adaptación a la nueva normalidad vale, sí lo separamos en dos, ¿no? ¿qué puedo hacer yo? eso es y ¿qué puede hacer la empresa por los trabajadores? a nivel individual yo sobre todo diría, seamos claros, seamos realistas en la pandemia hay un montón de cosas que yo no controlo y que no voy a controlar no controlo al virus, no controlo cómo se contagia no controlo si me confinan no controlo las limitaciones, las restricciones no controlo la economía entonces eso es desesperante es generador de muchísimo miedo y mucha ansiedad entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí, al presente y valorar qué controlo qué puedo hacer yo desde mi humilde posición con mi vida y hay varias cosas hay muchas más cosas que controlamos de las que parecen para sentirnos bien para al menos dentro de la situación que tenemos tener cierto bienestar emocional en primer lugar nos tenemos que autocuidar como si fuéramos las personas que más queremos en este mundo tenemos que intentar descansar tenemos que intentar dormir alimentarnos bien y llevar a cabo más hábitos saludables y hablo de deporte evidentemente durante el confinamiento yo hablaba mucho de al menos deporte en casa movernos mínimamente y ahora que podemos salir a la calle es posible mejor aunque sea pasear qué más podemos hacer podemos tener una vida equilibrada en todas nuestras áreas vitales es importante trabajar pero también es importantísimo sentir que puedo dedicar tiempo a mis hijos sentir que puedo disfrutar de mi pareja de mi familia o cursos para mí porque me gusta estudiar lo que sea o dedicarme a mis plantas eso fomenta el disfrutar del presente el aquí y ahora y previene que yo me ponga a pensar en catastrofizar en qué va a pasar con la economía, con el virus, la vacuna y demás más cosas que puedo hacer controlar este lo que os decía antes del diálogo interno que jica y catastrofizar catastrofizador y ponerme en lo peor si me pongo en lo peor oye y si baja el trabajo y si me echan y si también pasa lo mismo en la presa de mi pareja y si no podemos pagar el piso y si, si, si acabo con un ataque de ansiedad que me he fomentado casi yo solita entonces es un voy a intentar acallar esa voz y tener una actitud más presente de ahora no está pasando nada de eso respiro y me centro en lo que está pasando hoy 18 de septiembre es un poco ir paso a paso en el diario y para mí algo muy importante es la comunicación si algo nos previene del malestar emocional y fomenta ese bienestar es la comunicación con nuestros seres queridos nuestros amigos, nuestros familiares somos seres, somos mamíferos y necesitamos pertenecer y necesitamos sentir a los otros ahora no es posible tanto contacto físico pero al menos estar cerca verlos, oírlos, olerlos os diría yo eso es una de las principales bazas a nuestro favor y por último diría el autoconocimiento es una muy buena época para plantearnos que sí, que yo tengo que hacerme cargo de muchos frentes ahí fuera pero que momentos de yo conmigo misma de recogimiento y de escuchar que pienso y sobre todo que siento me va a prevenir de muchos problemas de ansiedad de muchos problemas depresivos problemas de inseguridad yo siempre digo igual que si yo ahora me tomo la temperatura y veo que tengo fiebre me voy al médico para que me hagan PCR pues si llevo tres días que no paro de llorar y me siento muy triste y desmotivada pues que tengo que ver qué está pasando hablar con alguien y que me ayuden en eso entonces si yo atiendo todas esas áreas que os he comentado voy a sentirme mejor a pesar de la que está cayendo ahí fuera y con respecto a la empresa ¿qué puede hacer la empresa por mí? yo lo tengo clarísimo la empresa tiene que poner unas medidas de seguridad claras y tiene que comunicarlas de manera claras por escrito, por mail, por carteles, de manera verbal, lo que sea no podemos pretender que sean los trabajadores los que desarrollen y pongan a prueba su asertividad el otro día una chica me decía es que me tengo que pelear con los compañeros del trabajo para que se pongan las mascarillas con todo lo que eso supone para esa chica de desgaste emocional, de conflicto con algunos compañeros tiene que ser la empresa la que ponga eso la que lo deje claro y que vele porque se ve y en el caso de teletrabajo tenemos que atender mucho la individualidad no todo el mundo lleva bien estar en casa trabajando entonces los líderes de equipo siempre lo han sido pero creo que ahora se están convirtiendo aún más en elementos de prevención para el malestar emocional de las personas también os diría que es importante si es posible a pesar del teletrabajo alguna reunión presencial por aquello de sociabilizar de que son un mamífero y para mí con esto a cabo lo más importante la información si algo calma y alivia la incertidumbre es la información de primera mano entonces cómo está la empresa qué va a pasar, qué no va a pasar, qué se puede esperar aunque la información sea todavía no sabemos nada de esto eso me calma porque viene de la empresa y viene de la primera mano que es Emetit no puedo estar mal de acuerdo con todo lo que has comentado sin duda bueno, quería también compartir contigo y con todos los asistentes que nos acompañan un artículo que encontré cuando me preparaba este Fattertop pensando en qué podía preguntarte y qué podía ser de interés para todos los que íbamos a asistir encontré un artículo que lo que viene a decir de forma muy resumida y como conclusión es que los bomberos que participaron en los atentados del 11-S aquel día luego se vio que con los años desarrollaron algún tipo de seguridad psicológica en forma de estrés postraumático, depresiones, incluso adiciones a alcohol o drogas trasladando eso aquí a España hay un colectivo, especialmente los sanitarios también otros, pero bueno, principalmente los sanitarios que han pasado situaciones muy duras durante la pandemia que han visto situaciones realmente duras y que han puesto a prueba totalmente su bienestar emocional entonces, ¿puede ser que con el paso del tiempo este colectivo desarrolle algún tipo de secuela psicológica debido a lo que han vivido estos meses? Sí, sí. El trastorno por estrés postraumático es algo que podemos, por desgracia, sufrir todos si vivimos y experimentamos una situación en la que nuestra integridad física está en peligro o si presenciamos situaciones de muerte con otras personas, ¿no? Evidentemente, los sanitarios están muy acostumbrados a lidiar con la vida y la muerte pero es que lo que han vivido en estos últimos meses ha sido extremo han sido semanas y semanas de jornadas larguísimas y agotadoras mucho estrés y sobre todo, estrés por falta de recursos, eso es así, evidentemente estamos cansados de escuchar las noticias que falta personal, que esto, que lo otro pero es que además ha habido un gran impacto emocional yo atiendo a varios sanitarios con barbaridades muy duras, ¿no? pues tenía que aguantar la mano del paciente que estaba muriéndose porque su familia no estaba allí y yo quería acompañarlo y yo luego me tenía que ir a casa con eso o he tenido que aguantar el iPad a la familia para que se despidan de la persona que sabemos que en breve va a fallecer, aunque la persona estaba inconsciente lo típico que hemos escuchado todos, ¿no? de... tengo que dejar morir a alguien eso ha sido muy duro para muchas personas yo recuerdo casos en consulta de una doctora que no podía parar de llorar por la culpa que sentía de todas las personas que no había podido salvar, decía ella, ¿no? y que había tenido que acompañar ella como familiar para acompañarla en ese momento de la muerte evidentemente algunos no sufrirán ese trastorno postraumático habrán sufrido un estrés agudo en estas semanas y que por su propia resiliencia saldrán adelante y ya vemos casos de postraumático y como tú bien dices, en los próximos meses veremos más y un postraumático, pues como tú dices, pues es un humor depresivo o una depresión directamente son altísimos niveles de ansiedad síntomas de reexperimentación como pesadillas, flashbacks incluso evitan acabar, evitan ir al trabajo se quieren coger la baja porque no quieren volver a exponerse a algo así y en esos casos, pues es necesaria una atención psicológica personal Bueno, por supuesto, de aquí nuestro mayor reconocimiento a esos trabajadores que han estado al pie del cañón en el momento duro de la pandemia llámese sanitario, llámese transportista, llámese cajero de supermercados y de aquí el humilde Fater Talk nuestro reconocimiento a ellos y también a todas las víctimas del COVID, familiares y personas que ahora mismo también están pasando por la enfermedad Bueno, comentabas antes que la empresa, sobre qué podía hacer la empresa por facilitar la normalidad al trabajador que una de las cosas que podía hacer, o más importantes era establecer normas claras, ¿no? es decir, establecer, decir al trabajador qué consejos o qué recomendaciones o incluso prohibiciones debe seguir, ¿no? Sin embargo, y además es algo que comentan aquí en el chat lo comenta María José Fumanal más o menos coincide con la pregunta que te iba a hacer, ¿no? al final las normas es algo que al ser humano de por sí no le gusta, ¿no? es decir, no le gusta que nadie te diga lo que tienes que hacer lo que no, o incluso prohibirte lo que tienes que hacer y lo que no entonces, como se imponen normas pero muchas veces no se cumplen ¿qué podemos hacer para llegar al trabajador? es decir, hay algún tipo de lenguaje mental en el cual lleguemos a la cabeza del trabajador, a su mente y consigamos concienciarles de que efectivamente para que no se compague el virus o en general cualquier norma de prevención concienciar de tal forma que lo siga y que se dé cuenta de que es importante adoptar las medidas sí, las personas todas nos resistimos al cambio sobre todo si interpretamos que algunas de nuestras necesidades están siendo amenazadas en este caso, desde mi punto de vista creo que las necesidades que más en jaque se pueden poner en estas situaciones es nuestra necesidad como ser humano, de seguridad, como os decía antes de reconocimiento y sobre todo de libertad confinamiento con libertad nos limitaban incluso la libertad de movimiento entonces, creo que toda campaña de comunicación todo intento de concienciación tiene que pasar por un estilo de comunicación que le llamamos la persuasión empática tenemos que persuadir y persuadir no es manipular cuando yo te manipulo es solo por un bien en cambio cuando yo te intento persuadir es por el bien común y le llamamos persuasión empática porque voy a persuadirte para que cumplas las normas pero además voy a intentar que tus necesidades estén bien salvaguardadas, que tú no sientas que yo te las estoy amenazando que no están en peligro entonces para ello hay unos pequeños trucos resumiendo mucho por falta de tiempo pero por ejemplo os diría para la necesidad de seguridad que todos tenemos yo os recomiendo que los mensajes tengan un porqué y tengan mucha información y muchos detalles por ejemplo, no es lo mismo decir que tienes que poner la mascarilla que informar de que si solo uno de los dos tiene la mascarilla hay un 5% de probabilidades de contagio en cambio, si los dos llevamos la mascarilla hay un 1,5% de probabilidad de contagio entonces estos datos van calando y es mucho más probable que la persona se ponga la mascarilla en situaciones normales luego, por ejemplo, para la necesidad de reconocimiento que es otra de esas necesidades que yo os digo que si vemos que peligran pues ya me resisto al cambio pues uno de los trucos, diría o de los consejos que damos desde la persuasión es vamos a reconocer al que tengo delante voy a reconocerle el esfuerzo yo ahora os pongo un ejemplo mío yo voy a un gimnasio y cada 2x3 en el altavoz está agradeciéndonos nuestro esfuerzo gracias a los usuarios este espacio es seguro bueno, pues están reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo de estar en el vestuario con la mascarilla puesta y demás, y es una manera de persuadir y otra, relacionada con el reconocimiento es por ejemplo pedir consejo a los trabajadores que a veces no nos lo planteamos y quizá en grandísimas multinacionales es más complicado pero quizá en otras empresas sí el otro día una paciente me explicaba que es una empresa mediana donde ella trabaja pero que los directivos cogieron a dos o tres trabajadores y les preguntaron ¿cómo te sentirías más seguro trabajando aquí? entonces pues ellos dijeron oye pues una mampara de estas más gel aquí, más gel allá que son cosas que si tú además a mí me preguntas la empresa a mí me pregunta y luego ponéis esas medidas es mucho más probable que yo las lleve a cabo y por último pues para la esta necesidad que yo os digo de libertad si yo siento que me estás guardando la libertad me voy a resistir más a esa norma entonces parece algo lógico pero a veces se nos escapa y es tendríamos que pedir pero no exigir y sobre todo demostrar mucha empatía mucha comprensión vuelvo a poner un ejemplo que me viene ahora el otro día yo estuve en urgencias acompañando un familiar y yo no lo pensé entré urgencias sin pensármelo para adelante iba con mi mascarilla pero yo entré vino el guardia de seguridad pero súper empático, asertivo oye mira a lo mejor no has visto los carteles pero te recomiendo que salgas entras y tienes que ir al lavabo a hacer un café pero por favor si puedes salir y evidentemente no le podía decir que no solo por como me lo había solicitado entonces pues eso, mimemos esas tres necesidades de las personas que tenemos todos y es mucho más probable que cumplan esas normas si sin duda la comunicación y como se dicen las cosas es importante al igual que la participación del trabajador y consensuar en cierta medida las normas para que al final se cumplen lo que queramos muy bien Sonia, pues si quieres pasamos a las preguntas que nos han hecho por el chat aunque antes, ayer recibimos por email ya se anticiparon y una empresa que es la asociación Boreal nos hizo llegar a una pregunta no puso en el mail el nombre de la persona pero bueno, sabemos que es una empresa de Miranda de Ebro de Burgos y es una organización sin anismo de lucro bueno, trabaja un poco el tema de adicciones, drogodependencias y demás y bueno, nos preguntaba para ese tipo de personas que están catalogadas como personal especialmente sensible bien porque tiene algún tipo de patología o bien porque tiene algún tipo de complicaciones en la salud claro, ese tipo de trabajadores han escuchado continuamente que ellos son los más o uno de los más vulnerables frente al virus por lo cual, claro, escuchar eso continuamente hace que te genere un miedo interior que digamos que es muy difícil de superar, ¿no? entonces nos dice qué tipo de mensajes podemos lanzar a ese tipo de trabajador para intentar un poco reducir ese miedo, ¿no? Vale para empezar, el miedo es normal el miedo es una emoción que todos sentimos y que hay que verla y hay que darle el espacio y es lo más humano de no sentir miedo sobre todo si es una persona de riesgo y está recibiendo constantemente este tipo de mensajes yo diría precaución sí obsesión no en el sentido de que es normal que tengamos miedo es normal que tenga que tomar medidas de seguridad y si soy una persona de riesgo aún más y seguir a rajatabla lo que me diga mi médico y cómo lo tengo que hacer e incluso si tengo que ir de manera presencial al trabajo cómo hacerlo y que la empresa esté al tanto de eso, ¿no? pero yo os digo obsesión no porque es que es muy fácil que ese miedo se me desparrame, se me descontrole y pase a ser el monotema de mi vida y yo empiece a catastrofizar y empiece a pensar en lo peor siempre y sabemos por mecanismos psicológicos que si yo empiezo a llevar a cabo conductas de evitación por ejemplo extremas o conductas de comprobación por ejemplo extremas es mucho más fácil que yo me obsesione por ejemplo la persona de riesgo muchas medidas de seguridad mucha protección lo que diga el médico pero no me tengo que encerrar en casa probablemente a no ser que mi médico me lo diga si el médico no me lo dice yo puedo llevar a cabo cierta vida normal no tengo que evitar ir a trabajar o ir a comprar vemos muchas personas que a día de hoy todavía están, que no quieren quedar con sus amigos o con su familia que hacen todavía la compra online el famoso síndrome de la cabaña seguro que lo habéis escuchado todos, ¿no? pues eso fomenta la obsesividad y el miedo y hace que todo sea que toda su vida gire en torno a eso y por otra parte las conductas de comprobación excesivas pues son personas de riesgo pero a lo mejor no tienen por qué estar todo el día comprobándose la temperatura y podéis pensar, bueno, si me tomo la temperatura me quedo más tranquilo no, porque entro en una rueda en un bucle de obsesividad y sí, me quedo más tranquila en el momento de que veo que veo que no tengo fiebre pero al rato esa obsesión vuelve y esa necesidad de comprobación vuelve y tengo que volverme a tomar la temperatura y demás y, por ejemplo, tampoco tenemos que estar sobre informados no podemos estar todo el día escuchando noticias de Covid hay personas en esta situación de descontrol donde el miedo ya se ha convertido en una obsesión que se conocen todos los números del día los números de contagiados de toda España en las restricciones entonces que dices bueno, insisto precaución, cuidado sí, obsesión y ese es el mensaje intentar un poco antes lo decías tú, Carlos tenemos que sobrevivir con esto de momento hasta que haya vacuna o tratamiento o lo que sea entonces lo que no puede ser es que nos quedemos encerrados en casa y además sufriendo porque las personas que están con este famoso síndrome de la cabaña no es que estén en casa tranquilos están en casa sufriendo y sufriendo por los que salen porque si me llega la compra y la tengo que limpiar y la limpio cuatro veces y esto genera mucha ansiedad, mucho insomnio, mucho sufrimiento Lanza una pregunta, Javier Berrade, que está un poco relacionada con lo que acabamos de comentar es decir, hemos visto un patrón, acabamos de comentar un patrón que se ha producido un patrón de comportamiento que es el que tú dices esa persona que tiene un decisivo miedo, que se secciona que llega al punto que tú decías, del efecto cabaña, de no salir de casa hemos visto ese tipo de comportamiento pero por otro lado también hemos visto un comportamiento totalmente diferente que es el opuesto, que son esas personas irresponsables a las que más o menos no han respetado ninguna norma han valorado el riesgo entonces como se explica desde un punto de vista psicológico esos patrón son diferentes uno, vamos a llamarle, el miedoso, el que no salgo de casa por miedo y otro al revés, saco de casa sin mascarilla me reúno con gente en tumultos y demás sin ningún tipo de precaución ¿cómo se explica? o si hay algo complicativo, a lo mejor no lo hay desde el punto de vista psicológico no se puede generalizar 100% evidentemente en cada persona es un mundo pero sí que es verdad que hay muchísima influencia del patrón de personalidad de los rasgos de personalidad la persona más prudente es aquella persona pues quizá más obsesiva más cauta, más controladora, más anticipadora de posibles consecuencias negativas si no me pongo la mascarilla y entonces mejor que me la ponga mejor prevenir que curar son personas que gestionan peor la incertidumbre y entonces pues prefieren hacerlo todo bien para luego no tener que lidiar con esa duda de si estar en una contagia y en cambio en el otro extremo como tú bien dices hablamos de estos menos prudentes, de los imprudentes son personas más impulsivas son personas que llevan peor se resisten más a todo el tema de la autoridad probablemente no va solo del COVID o de las autoridades sanitarias sino que seguro que son personas más rígidas, más críticas con todo lo que venga de arriba, de una posible autoridad entonces en estos dos patrones de personalidad está la base de muchos de esos comportamientos aunque también tengo que decir que la situación personal de cada uno evidentemente influye, porque a lo mejor una persona puede ser mínimamente cauta, anticipadora, un poco obsesiva pero es que además tiene un familiar con cáncer pues eso hace que sus miedos se se exacerben, que se intensifiquen y entonces pues si tengo que si antes me hubiera obsesionado un 4 pues me estoy obsesionando un 7 por miedo a que le pase algo y lo he visto al revés, en el otro punto también he visto incluso negadores y he presenciado de hecho negadores que se negaban a poner la mascarilla y que luego, por desgracia, en su entorno más cercano han tenido algún caso de COVID y han flexibilizado supuestamente lo han pensado mejor Bueno, ya para terminar pregunta Elizabeth Olmedo en el chat que ellos están en teletrabajo pero que la empresa quiere que que ya vuelvan de forma voluntaria a la modalidad presencial y pregunta de cómo se desanima a volver y cómo puede hacer la empresa para animar a volver un poco a rutina a volver al trabajo otra vez en ese entorno de pandemia que hablamos Vale Claro, nos hemos acostumbrado al teletrabajo aunque tenga muchos contras y el volver supone una nueva adaptación que se sumaba a lo que decíamos antes al post vacacional Yo recomendaría a las empresas si es posible que permitieran una vuelta a la presencialidad de manera progresiva que fuera posible esa progresión pues a lo mejor volver pero un par de días todavía por si ese ser posible en casa durante una semana e insistiría muchísimo en atender la individualidad de cada uno de nosotros tenemos necesidades emocionales diferentes y habrá personas que volverán encantadas y contentas y tal y otras que llegarán con muchísimo miedo por el miedo al contagio o por lo que sea entonces atender esa individualidad y ver en esos miedos quizá que a lo mejor hay algo más porque habrá personas que bueno que el primer día estarán ciertamente algo alertas, asustadas pero que al segundo día ya estarán como siempre y habrá personas que no que el patrón y el sufrimiento durará varias semanas tendríamos que plantear cierta ayuda psicológica a los trabajadores porque a lo mejor ese miedo, esa ansiedad o ese síndrome de la cabaña puede estar escondiendo más cosas puede haber algo más y a lo mejor la persona necesita ayuda psicológica individual Muy bien Sonia, pues bueno antes de dar paso ya a Natalia que va a cerrar el acto agradecerte tu participación en este creo que las reflexiones que has compartido con todos nosotros han sido súper interesantes y más en estos momentos y creo que sin duda nos vamos con muchas cosas apuntadas para reflexionar sobre ellas y bueno, sin más doy paso a Natalia Fernández Laviada su directora general de prevención, calidad y comunicación de la ciudad de Mucrespa y que va a cerrar este tratamiento Natalia, cuando quieras, adelante Gracias Carlos. Sonia, has estado fantástica no sé qué opinan los más de 170 personas que nos han estado escuchando pero creo que es que has sido clara, directa, concisa súper didáctica bueno, yo me apunto aquí un montón de cosas con lo que nos has contado ya os conocíamos porque ITAE al grupo al que perteneces es una empresa que también colabora con nosotros en muchos productos y en muchos trabajos que hacemos en materia psicosocial y en particular en lo que tiene que ver con todo el bienestar y los hábitos saludables, ¿no? Así, por hacer un pequeño resumen de lo que has ido hablando sobre el síndrome post-vacacional me ha quedado claro que no es una enfermedad, que los síntomas son leves, que podemos con ello, que tiene mucho que ver con el estrés y nosotros hay un par de truquitos para entrenar, ¿no? antes de, bueno, pues para no darnos ese tortazo no lanzarnos directamente al trabajo sino que tenemos que tener un periodo de aclimatación dos días antes, como has dicho, para poner la lavadora que serán estupendos y que después, tanto mental como físicamente pues tenemos que estar también centrados con expectativas realistas que tampoco vayamos más allá de lo que como seres humanos que cometemos errores y que podemos hacer las cosas no siempre perfectas pues admitir que no somos perfectos y más las mujeres, ¿no? que tendemos a ser superhuman y hay que hacerlo absolutamente todo y hacerlo bien, que es un problema que no nos comparemos no, no, que no nos comparemos, no lo que has dicho, lo de ser compasivos, que me gustó mucho el tema de ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? esa capacidad de, bueno, de no tener ese diálogo quejica lo que has dicho del gruñón, eliminarlo de ahí y bueno, me ha parecido que también muy importante aparte de que sigamos con nuestro ocio y con nuestra vida normal luego también he apuntado los consejos que has dicho de poner los límites, de no ser tan autoexigentes de no caer en las trampas de la planificación de que debes tener todo controlado sobre todo uniéndolo al COVID que ha sido la segunda parte de tu intervención que obviamente después del síndrome postvocacional se lo indica al COVID, a que como bien dices desde marzo hemos estado en nuestras casas el volver a la nueva normalidad o anormalidad, que yo a veces digo si es que una nueva normalidad esto es una anormalidad completa, ¿no? bueno, pues hay que habituarse a salir de casa a volver a trabajar, a ir en el metro y lo que decías de la certeza, ¿no? de que somos seres que necesitamos tener certeza las cosas controladas que precisamente por no tener las cosas controladas es lo que nos vuelve un poco locos y venimos con el miedo, la frustración, la irritabilidad y todo esto que nos has apuntado y luego, por supuesto, me ha apuntado todo lo que has dicho sobre lo que podemos hacer individualmente el ser realistas, el autocuidarnos el controlar ese diálogo interno la importancia de la comunicación y el autoconocimiento que me parece que son cuatro puntos fundamentales y lo que puede hacer la empresa que es cierto que nosotros en particular la fraternidad Muprespa y cuando elevamos todos estos elementos a otras empresas para ayudarles pues todo lo que tiene que ver con la comunicación todo lo que tiene que ver con la claridad todo lo que tiene que ver con la información pues es muy importante y luego pensando en cada persona individualmente eso que has dicho del teletrabajo es cierto, habrá gente que se ha acoplado perfectamente y otra gente como yo que soy muy social y que necesito estar ahí que lo he pasado francamente mal estaba deseando volver a trabajar físicamente bueno, también me ha gustado mucho lo de la persuasión empática eso ya me lo he puesto aquí lo pondré en la pizarra en grande la persuasión empática la forma de comunicar nosotros también llamamos al departamento de comunicación además el de prevención la forma de comunicar para llegar al trabajador da igual que sea por el COVID, que sea por prevención que sea por cualquier otra de las circunstancias con las que trabajamos así que todo eso me ha parecido muy muy interesante y los truquillos ya lo de dar detalles, el porqué, el para qué datos, para que la gente lo tenga súper claro esa necesidad de reconocimiento del esfuerzo personal de preguntar al trabajador si nos puede ayudar de alguna manera y sobre todo el tema de la libertad de conseguir de alguna manera pedir sin exigir bueno, lo de la persuasión empática vamos, me lo pongo aquí como casi como hashtag bueno Sonia, muchísimas muchísimas gracias de verdad que ha sido súper interesante ya sólo me queda recordaros que hacemos un frate de talk todos los meses que en el mes de octubre lo vamos a unir a la agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo que celebra la campaña europea de trastornos musculoesqueléticos trabajos saludables relajemos las cargas, así se llama la campaña y tiene que ver con la sensibilización con todo lo que tiene relación con el trastorno musculoesquelético y no en vano la sexta impuesta europea sobre las condiciones de trabajo dice que tres de cada cinco trabajadores tres de cada cinco tienen alguna dolencia de este tipo al final es uno de los problemas de salud más relacionados con el trabajo en toda Europa trastornos con los músculos, las articulaciones o los tendones en los que al final bueno pues de forma causada o agravada por temas personales y por el trabajo pues nos dan muchísima lata tanto que es una de las causas principales de que deterioran significativamente tanto la calidad de vida como la calidad en el trabajo pero bueno, os anunciamos que el próximo Fatter Talk va a ser como dice, como estaba diciendo ella antes de quedarse congelada sobre ergonomía y TME, ¿no? relajemos las cargas, lo vamos a llamar y para ello vamos a contar con con Mercedes Sanchis que es directora de innovación de bienestar y salud laboral en el IBV en el Instituto de Biomecánica de Valencia va a ser el día 23 de octubre como siempre a las 10 por lo cual también también os esperamos en el próximo Fatter Talk y bueno, por mi parte y también entiendo que también por la de Natalia aunque no esté pues muchas gracias por por haber asistido y lo dicho esperamos en el siguiente muchas gracias